Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de noticias de Pokémon Escudo y Espada Hace un momento que hemos terminado ya lo que viene a ser la conferencia del E3 de este año de Nintendo La hemos hecho en directo, de hecho si os la habéis perdido os la dejaré seguramente por tarjetas Pero es que al acabar ha habido una demo jugable para los que estaban ahí presentes en lo que viene a ser el E3 de Los Ángeles Así que han salido cosillas interesantes y es que se nos han anunciado dos nuevos Pokémon que vamos a tener en el juego Antes de empezar con este vídeo no olvidéis dejar vuestro like y sin nada más que añadir vamos a por el vídeo El primer Pokémon que tendríamos nuevo se llamaría Jumper, ya lo veníamos por aquí Y es que lo primero que tendríamos de especial sería que vemos ataques de tipo eléctrico Sería un Pokémon eléctrico, además también tenemos, vemos que aprende Carantoña que es un movimiento bastante interesante Quizá es el primer Pokémon Hada eléctrico que tenemos en el juego, la verdad es que está bastante chulo Una especie de perro así bastante raro, tiene una forma rara hay que decirlo Pero bueno, espero que tenga alguna evolución, no sé, algo diferente, no sé Imagino que sería del estilo del Purugli, de, ¿sabéis? Este tipo de Pokémon que son así como no muy interesantes Pero bueno, que tienen ahí algo también en la región Y vemos este perrito curioso, curioso Vemos también que podría dinamaximizar También vemos el otro Pokémon que sería Dredrau ¿Cómo se llama esto? Es Drednau o algo así Creo que es la Tortuga, ahora no estoy del todo seguro Pero si es un nuevo Pokémon saldrá en las próximas horas También como segundo Pokémon tendríamos a este otro Pokémon salido recientemente del infierno Que se llamaría Impadim Muy raro este bicho, este bicho es rarísimo Me parece un Chimchar poseído, tío O sea, este me ha dado muchísimo mal rollo Y la verdad es que no sé qué opináis vosotros Pero a mí este no me acaba de convencer demasiado Luego tiene una evolución tochísima, eh Y sería increíble, pero bueno No me acaba de convencer, parece el típico iPom de la región Al menos es lo que podríamos ver por el momento Vemos también que podría ser, imagino De tipo siniestro No sé, algo por así, ¿no? Imagino que al menos esa estética que tiene de cantante de... De roca y a tope Tendría algo que ver No sé la verdad de qué tipos van a tener Pero bueno, son interesantes Tenía ganas de traeros esta pequeña noticia Como antes hemos estado en el direct Pues tenía ganas de contaros algo nuevo de lo que hemos visto Hemos visto cosas muy interesantes en el direct Así que os recomiendo que os paséis Por el directo que hemos hecho hace un rato En el que podréis ver muchísimas cosas Y gameplay de Pokémon Escudo y Espada Muy, pero que muy interesante Nada más que decir Espero que os haya gustado este vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos cuando sea con un nuevo vídeo Yo me despego aquí Y un saludo, Pokéfans ¡Chao! 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 ¡Chao!